Argentina, gran aumento del turismo extranjero. De acuerdo con los últimos reportes oficiales, más de 6,2 millones de visitantes extranjeros ingresaron al país entre el 1 de enero y el 21 de noviembre. De esa cifra, 3,2 millones fueron turistas, es decir, que pasaron por lo menos una noche en la Argentina. En relación con el mismo periodo de 2019-2020, prepandemia, la recuperación del volumen de viajes de visitantes fue del 63.1%, en tanto que el gasto acumulado por turistas extranjeros, que ya llegó a 2.717 millones de dólares, marca un 64%, en una comparación de noviembre de 2022 con el mismo mes 2019. Surge que la recuperación del gasto fue del 92,8%. El origen de visitantes se dio de la siguiente manera, Brasil, 21,6% del total. Uruguay, 20,9, Chile, 12,4, Paraguay, 10,5, Estados Unidos, 7,4, Bolivia, 3,8. España, 3,5, Colombia, 2,4, R Perú, 2,3, y Francia, 1,8. Entre los mercados de mejor recuperación en el último mes. Se destacaron Uruguay, 125,4% con respecto al mismo periodo de la prepandemia. Estados Unidos, 99,8, Ecuador, 98,8, México, 88,7, y Colombia, 82,5. La vía aérea fue la de mayor crecimiento en noviembre, con un 32% con respecto a octubre. En el acumulado anual de turistas por paso internacional de acceso se observa que los dos principales pasos son el aeropuerto de Ezeiza y el aeropuerto Jorge Neuveri. Con el 24% y el 16% respectivamente. Le siguen el puerto de Buenos Aires, 12%. El puente internacional Tancredo-Neves y el paso Gualeguay Chufra y Ventos, ambos con el 8%. R de la mano de previaje, hemos recuperado el turismo interno rápidamente, con cifras récord en las temporadas altas y bajas. Y ahora, estamos avanzando firmes en el desafío de alcanzar los niveles prepandemia de turismo internacional y estamos muy cerca de lograrlo. Señaló Matías Lamens, ministro de Turismo y Deportes de la Nación. El nivel de gasto de los turistas extranjeros ya está en cifras de la prepandemia y apuntamos a tener un cierre de año con un nivel muy alto de ingreso de turistas. Tanto de la región como de países más lejanos, destacó. Por último, subrayó que el turismo encabezó los números de creación de empleo y de crecimiento económico en el primer semestre y tenemos la convicción de que con esta rápida recuperación del turismo internacional, va a ser un sector determinante para el desarrollo económico de los próximos años.